Hola bienvenidos al canal hoy es la segunda parte del vídeo de cómo hice mi árbol de navidad haciendo inclusiones. La primera parte puedes verla en el link que te dejo aquí en la caja de descripción y es momento de que comencemos con nuestra fórmula. Aquí tengo lista mi mezcla de aceite, mi lejilla, la fragancia, un poco de harina por si es necesario y vamos a comenzar. También tengo dióxido de titanio, aquí está para darle el color blanco. Vamos a iniciar con nuestra fórmula. Me voy a mezclar de una vez una macena, digo la harina. Vamos a iniciar con nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 Vamos a esperar a que espese un poquito ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Si quieres que haga algún diseño o que pruebe alguna otra cosa, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto vamos a seguir haciendo esta técnica que la verdad a mi me ha encantado porque se ven favorito. Si te gustó, dale like. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.